Yo no tenía nada, mira donde estoy ahorita Viviéndola al millón porque la vida es cortina La vida es cortita 619-1319-04 Es el profeta que ha llegado homie desde abajo No ha sido fácil ni pelada y menos en la boca Quiero rolarme un cigarrito y manejar la troca Siempre ganguero a la moda y con la ropa floja Llego pisando enemigos como alfombra roja Pistearme una tequila 7-0 se me antoja Jesús el diablo el mismo vato que a las perras moja Yo no trafico drogas pero la vivo en grande Desde San Diego Sur Califas hasta Puente Grande Desde Morrillo Malquerido formando mi propio camino Viviendo la vida sin frenos y paso alterado corrido Yo no tenía nada y mira donde estoy ahorita Viviéndola al millón porque la vida es cortita La vida es cortita Yo no tenía nada y mira donde estoy ahorita Viviéndola al millón porque la vida es cortita La vida es cortita Han querido chingarme ya por mucho tiempo Pero aquí se estrellan homie los reviento desde morro Siempre he sido talonero No le saco al jale siempre hago dinero Malandro certificado represento y de callejero la camisa puesto Hay envidias rencores ratas y traidores Respetado y odiado por muchos cabrones Matones digitales donde sea existen Soy su extinguidor homie no resisten Las mejores perras ya las he tenido Y medio planeta ya lo he recorrido Desde morro siempre fue un dolor de muelas Expulsado y querido en dos tres escuelas Benjamines azules siempre estoy gastando Como amado Carrillo siempre ando volando Yo no tenía nada y mira donde estoy ahorita Viviéndola al millón porque la vida es cortita Yo no tenía nada y mira donde estoy ahorita Viviéndola al millón porque la vida es cortita La vida es cortita La vida es cortita Don diablo Disco es profeta Y a la verga con el resto Yo no tenía nada y mira donde estoy ahorita Viviéndola al millón porque la vida es cortita La vida es cortita Yo no tenía nada y mira donde estoy ahorita Donde estoy ahorita Viviéndola al millón porque la vida es cortita La vida es cortita Que la vida es cortita La vida es cortita Que la vida es cortita Que la vida Que la vida es cortita Es cortita Que la vida es cortita La vida es cortita Por